¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Fomilembro y hacemos Carlo Cocina desde la terraza del restaurante Osaria. Hoy día vamos a hacer un rico flan. ¿Quieren demorarse poco tiempo en hacer un buen acompañamiento de bajas calorías para a lo mejor una carne o un pescado? Lo hacemos aquí en Carlo Cocina, flan de champiñones. Los primeros y más oscuros que tenemos aquí son los portobelos, ya que en apariencia se parecen a los chitaques, pero los chitaques son un poco más chiquititos y son oscuros por detrás, a no tener miedo, porque la verdad que están en perfecto estado y que tengan un aroma así como a bosque muy rico. Y los que salen en los árboles, que son estas setas tradicionales. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, picarlos muy chiquititos para hacer este flan. Y la verdad que queda bien hacer una mezcla de ellos, queda mucho más sabroso este flan, aunque podría ser de uno solo. La verdad que los pusimos aquí para mostrarles que hay una gran alternativa. Necesitamos solamente de 7 minutos en el microondas para hacer estos flan. Ojo que después siempre hay que hacer una gran cantidad, recuerden que los champiñones siempre a su volumen disminuye. Ahí. Bueno, los pongo ahí a fuego muy fuerte, ninguna materia de grasa no es necesario, porque solo empiezan a soltar su jugo para que tenga harto, harto de sabor a champiñones. Ahora sí, ya cuando ha soltado un poco de jugo, ponemos la sal y van a botar, va a salir más su agüita. Ahí está, miren, los aromas son espectaculares. Entonces ahora vamos a poner, sí, boulet, pero así de manera generosa, una taza de leche de crema. Estamos listos entonces y ahora pasamos a un bol, lo sacamos y aquí dejamos que se enfríe un poco y rápidamente, si tiene un batidor bueno, voy a agregar los huevos aquí. Lo enfriamos así ligeramente y agregamos 4 o 3 huevos, va a depender el tamaño, si son grandes 3 y si no pone 4. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es poner un poco de aceite en spray para que no se nos pegue. Recuerden que los champiñones los hicimos sin aceite, ahí está. Y ahora ponemos la mezcla, que les recomiendo siempre irla moviendo porque si no se tienden a ir al fondo los champiñones. Lo movemos bien y la ponemos. Ahí dejen igual una pestañita porque los huevos tienden a subirse, así que es importante que no quede tan hasta arriba. Vamos a llevar entonces ahora al microondas 7 minutos exactos a máxima temperatura. Han pasado 7 minutos, los vamos a sacar, ojo que están bien calientes. Lo que yo les recomiendo es que esperen que se enfrien un rato, pero mientras estén calientes es importante que los muevan para que se suelten por todas las caras. Cuando están ya más fríos cuesta más despegarlos. Y los vamos a dar vuelta. Y como son más bonitos por este lado, los ponemos por este lado. Y es un súper buen acompañamiento para un blanquillo de las hierbas. Y ahí tenemos un gran acompañamiento con muy pocas calorías, porque básicamente los champiñones lo que tienen es agua. Pero un montón de propiedades para nuestro organismo, para que siempre no tengamos que pensar en la papa, en el arroz o en la pasta. Un flan de champiñones es la opción de un buen acompañamiento. Lo veo aquí en Carlos Cosín. Un flan de champiñones es la opción de un buen acompañamiento.